Vamos hasta San Miguel de Allende. Ayer se dio una victoria de la sociedad civil, de esas que nos hacen falta, cuando después de una movilización relámpago, nutrida, una respuesta muy rápida de los ciudadanos de San Miguel de Allende a la convocatoria que se hizo originalmente por algunas pocas personas, bueno, se logró que el ayuntamiento por lo pronto posponga este plan de instalar parquímetros y el arranque de un programa de vialidad que estaba muy poco consensado, no obstante que había habido un madruguete de convocatoria a opiniones ciudadanas que fue realmente muy deslucido. El doctor Eladio Sánchez, vocero del movimiento que se oponía a este plan de movilidad, está aquí con nosotros, de nueva cuenta, en la línea telefónica, yo le doy la bienvenida, lo felicito y le doy las gracias por estos minutos que nos da. Sí, buenas tardes, licenciado Arnoldo, a todos los auditorios. Sí, precisamente pues ha habido un descontento general en la ciudadanía, por lo cual el presidente municipal, Ricardo Villarreal, ya tomó algunas medidas, entre comillas, porque le llevamos miles y miles de firmas, ya le hicimos una marcha, estamos próximos a hacer una mega marcha el día sábado, y ya ante esa situación, pues él convocó a una sesión de ayuntamiento. Primero había convocado para convalidar las irregularidades que había con la cuestión de los cobros, y pues la aprobaron el ayuntamiento, porque, pues indudablemente los mismos regidores, pues están de su lado, yo creo que esto... ¿Hasta los de oposición? Todos, todos en general. Les voy a dar a conocer la última sesión de ayuntamiento que fue ayer, nada más fueron dos puntos básicamente, para la suspensión temporal de la aplicación del sistema integral, incluyendo el uso de estacionamientos, parquímetros o en la vía pública. Entre este punto, en primer lugar, los ciudadanos que estamos manifestando en conformidad, vemos que es una medida de casa el señor presidente, aprobada por todo el cabildo, por los ocho, los diez regidores, hasta los de oposición, con el objeto, con el objeto de que se pospone, y nada, entonces nosotros queremos la suspensión total, que se posponga, porque lo vemos con muchas irregularidades. Y quería hacer otra consulta, se mencionó el día de ayer. Oiga doctor, pero platíquenos, esta empresa Copensa, que recibió, es el nombre, según creo, que recibe la concesión para los parquímetros, y creo que para estacionamientos, pues lo hemos estado investigando, es una poderosa empresa del Distrito Federal, muy vinculada a gobiernos del PRD en la Ciudad de México. ¿Cómo llegará a San Miguel Allende a esta empresa? ¿Por qué llega? ¿Ustedes tienen alguna idea? No, lo que hemos visto en medios de comunicación, creo en el financiero, donde dice que, pues es una empresa que trae algún problema de corrupciones, y no sé cómo vino a dar aquí, ante el SAT, tiene problemas, muy serios. Entonces, yo no sé cómo se le dio la concesión, yo no supe que hubiera licitación, si fue por asignación directa, yo no sé. Muy opaca esa parte, ya nos la señalaba la vez pasada. ¿Ha habido diálogo de ustedes, o algunos ciudadanos de San Miguel Allende? Desde luego, pues ustedes los están representando, y han sido los que han promovido esta participación ciudadana, con el alcalde Ricardo Villarreal. No, señor, todavía realmente él ni nos ha llamado, ni ha habido nada. ¿Y el Congreso al que le turnaron comunicación también respondió? Ahorita todavía no tenemos respuesta. Turnamos la comunicación, avalando notarialmente, todas las firmas de desacuerdo de los ciudadanos. ¿Finalmente cuántas firmas reunieron, si no es indiscreción? No, no es indiscreción, tenemos más de 7 mil gente. Y una manifestación como no se había visto en mucho tiempo, entre 500 y 1 mil personas se movilizaron hace una semana. Doctor, ¿qué han satisfechos con esta suspensión temporal? ¿Qué es lo que piensan? Definitivamente, hoy vamos a tener una reunión, para ver, analizar, que realmente, las gentes, me lo manifiestan por medio de nuestro inbox, por medio de electrónicos, que es la única opción que tenemos, y usted que amablemente nos permite llegarlos a diferentes lugares, y están inconformes. Dicen que esa suspensión temporal, pues, es a dar a todo y con el dedo al pueblo, y así lo vemos. Es como un caballito de Troya, porque, pues, él busca su reelección, y también muchos de los que estuvieron allí, de los regidores, buscan reelección con él, y ellos estuvieron adulándolo nada más, resaltando sus grandes logros que ha hecho, de llevarles zapatitos a la gente, de llevarles cuestiones de pantallas planas, de cantadores, sobre todo eso estuvieron nada más, fue una sesión para ensanzarlo. Yo quiero hacer, el segundo punto que es muy importante, que él dice que se someterá a una consulta pública, nueva, una nueva consulta, la movilidad. Esta, esta consulta pública, está fuera de todo contexto legal, completamente, ya que el artículo 24, de los procedimientos de plebiscito, de la ley, de participación ciudadana, no lo contempla, lo, 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 lo prohíbe, porque estaría muy cercano, a la elección, entonces, está completamente fuera de ese contexto, porque, nos, nuevamente, nos engaña, el señor presidente. ¿Y le dio fechas para la consulta, que sería antes de la elección? No le alcanzé a escuchar. ¿Dio fechas para esta consulta? O sea, porque podría también estar pensando en hacerla después, si es que es reelecto. Definitivamente no dio fecha, pero no puede él ahorita, este, hacer ese tipo de convocatoria, comentario, porque estaría, si fuera de aquí, a que son las elecciones, estaría fuera de la ley. Y, en segundo lugar, cómo está antecediendo, un hecho que todavía no está realizado. Entonces, le está realizando, que ya va a ser el presidente próximo, entonces, que se suspenda las elecciones, y ya que quede. Claro. ¿Mantienen la idea de volver a marchar? Sí, precisamente, tenemos una convocatoria, y vamos a, a, a promover el día de mañana, con volantes y con toda la, a la ciudadanía, para salir a las cinco de la tarde, el sábado próximo, y hacer una marcha, una mega marcha, para demostrar que, si seguimos en pie de, no se ve muy mal de lucha, de inconformidad. Estamos en pie de inconformidad, que no estamos de acuerdo, con estas disposiciones. El planteamiento central, de esta nueva movilización, ¿qué sería? ¿Suspensión definitiva? ¿O habría otro? Suspensión definitiva. Del plan de movilidad. no a los parquímetros, no a los parquímetros. Bueno, pues, quiero agregar, dígame, dígame, por favor. ¿Cómo es posible que seamos tan engañados, los sanmiguelenses? No nos dejamos engañar. Este señor, en primer lugar, utilizó, el delerario municipal, para hacer, unos, unas cosas subterráneas, que era la, la fibra óptica, que con ello vamos a tener, el internet, de forma gratuita, los ciudadanos. Y eso era nada más, para que virtualmente, tuvieran este tipo de parquímetros, ya lo tenían planeado. Entonces, estamos muy molestos por esto. O sea, a costa del municipio, si está la fibra óptica, que beneficiaría a una empresa privada. Efectivamente. ¿Esto no lo piensan denunciar, ante algún tipo de órgano, el Congreso, la Contraloría, o el Tribunal, el nuevo sistema anticorrupción? No, pues, a la Contraloría, todo eso, yo creo que sería un segundo paso. Ahorita, la base fundamental, es que él retorceda, que eche abajo esa idea, que no haga, vaya a hacer su consulta, ciudadana nuevamente, porque no lo permite la ley. Según él, este, el INE, el Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato, es el que lo va a autorizar, y va a estar como mediador, no está permitido. Eso es falso, completamente de falsedad. Entonces, eso no está permitido. Y además... Pero me parece muy interesante esa parte que usted nos dice de la fibra óptica, porque, bueno, pues esto puede ser documentado, vamos a tratar de investigarlo. ¿Cuánto recurso público se invierte? ¿Está funcionando el internet público, de alguna manera? No. No hay internet público. ¿Qué era el pretexto? Nosotros consideramos que eso fue precisamente para ofertarlo a la empresa privada, que recibe ya un... dentro de la ciudad de San Miguel de Allende y venderlo al postor que ya lo tenían ya calculado. Por eso decimos que todos los regidores de San Miguel de Allende están corriendo por el mismo lado. Ni siquiera se opusieron a este segundo punto de que va a ser la consulta. Cuando la vez pasada hizo una consulta, no fue más que de forma engañosa a los ciudadanos, sobre todo los del campo, que hicieron una correa de toros, de los nanitos toreros. De ahí les pidieron, les exigieron la firma para que pudiera haber una rifa. Y esas son las firmas que él sacó para decir que es una consulta popular. Así nos lo manifiestan la gente del campo. Aquí anda gente de todas las clases y de todos los ciudadanos. ¿Se hizo público cuántas personas avalaron esta consulta convocada por el alcalde Villarreal? Según él mencionó que cuatro mil y tantas firmas. ¿Y ustedes le presentaron siete mil para oponerse? Tenemos hasta más de siete mil. Porque si yo ya tengo, notarialmente, tenemos cinco mil y tantas firmas. Cinco mil, ¿qué, perdón? Sesenta y cinco firmas, notarialmente. O sea que están... Eso fue que se las llevamos los originales a él. Y estas no fueron en la corrida de los nanitos toreros ni nada por el estilo. Doctor, vamos a estar pendientes de la marcha el sábado. Incluso a ver si podríamos hacer una transmisión en vivo. Aquí lo platicamos técnicamente, pero igual estaremos muy pendientes. Y le parece que el lunes platiquemos otra vez para ver cómo les fue. Sí, cómo no. Inclusive hubo un medio de comunicación social de una radio difusora, no sé dónde, que lo invitaba a nivel nacional para que expusiera esto, pero no se quiso presentar. El alcalde. El alcalde. El alcalde no quiso presentar su disponencia. Bueno, muy bien, pues no sabemos qué querrá esconder. Quería hacerle un madruguete esto, ya no lo logró. Y esto fue gracias a que la gente de San Miguel Allende, a una convocatoria muy rápida, hecha por redes sociales y mayores recursos, respondió y se opuso a una ocurrencia del presidente municipal. Bueno, ocurrencia con negocio atrás de él. Si me permite lo último. Dígame, por favor. La verdad que también hizo mención ahora en el medio de comunicación local que ya veríamos, la verdad, inclusive el mismo Javier Estabala dijo que, pues, cómo se iba a poner aquí por no tener ese organismo descentralizado. El Consejo de Movilidad. El Consejo de Movilidad, cómo se iba a poner en los días santos. Obviamente, aquí yo creo que van a procurar que sea caótico nuestra situación en los días santos y con eso nos van a imputar que verdaderamente se necesitaba eso. Es que esto lo tenía yo que esperaba en este momento. Me parece bien, pero yo creo que la gente de San Miguel Allende está muy consciente de lo que está pasando y no creo que la puedan engañar otra vez, ¿no? Espero que sí. Espero que estén completamente convencidos, que nos apoyen, que sigan adelante y muchas gracias por la objetividad de este medio de comunicación que nos da la oportunidad de expresarnos. Bueno, aquí todas las voces importan. Incluso si el alcalde quisiera hablar con nosotros, lo recibiríamos, pero como usted dice, pues a lo mejor no quiere, no quiere exponer sus argumentos. Oiga, muchísimas gracias, doctor. Y estamos pendientes de lo que pasa el sábado. Nos enlazamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a ustedes.